Pasa a la gran final, es... Aarón. ¡Aarón! Pasa a la gran final, por favor, ubítate en tu posición. Nuestros modelos, adelante. Ojo, van a aparecer... No sabemos a quién pertenecen estos trajes. Ellos simplemente nos van a sorprender quién lo habrá hecho, de quién sospechan. Javier, ¿tienes alguna sospecha? Creo que tengo una sospecha de quién puede ser. Igual me parece espectacular lo que... Veo el Perú utilizado, como lo dije anteriormente. Quería ver un diseño así, diferente. Otra propuesta totalmente distinta a la que uno propone cuando pone al Perú manifiesto. Ok, Ciro, ¿tú? Sobre todo inspirado en el oro de nuestro Inca, que tierra nuestro, espectacular. Bien, Ciro, gracias entonces por sus comentarios al jurado. Siguiente modelo, que ingresa, porque hoy la pasarela se viste de modo Perú. Vamos a ver, miren ese diseño. Ciro, ¿te gusta? Le dio un romanticismo súper. El Be Pure le da un toque touch. Muy cool. Y sobre todo el kimono, muy bien procesada. Javier, ¿dónde está el Perú ahí? Yo no lo veo, María Pía, lamentablemente, en este diseño al Perú. A lo mejor si después tiene algún cambio, podría ser, pero hasta el momento veo un buen traje que me representa algo más militar, pero no veo el Perú todavía. Vamos a ver, vamos a escuchar. Entonces, a ver, a ver. Vamos a escuchar luego al diseñador para que justifique su diseño y ahí vemos que simplemente dejó atrás esa especie de traje y es como dos prendas en una. ¿De quién será? No lo sabemos, Rosario. ¿Te gustó? Me gusta, me hace acordar a la marinera y el traque azul me hizo acordar a la guerra, ¿no? Guerra, cuando hubo la guerra. Es correcto, es correcto, es correcto. Bien, Ciro, gracias por asistirnos, por favor. Siguiente diseño, adelante. La calidad, Rosario, te paso uno para que observes, para que observes la calidad, por favor. Lo noto, lo siento. Quiero que lo palpen. Ahí está. Por favor. Este es un traje rojo. Algo realmente completamente diferente. Veo bastante brillo, esta tela. Rosario, ¿es un poco tu estilo? ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Me parece muy osado, avesado. El color rojo, me imagino, representa al Perú. Y me parece muy bonito, realmente. Lo acabo de ver, no lo había visto. Está hermoso. Javier. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Me parece que la capa está bastante lograda hacia el Perú, pero no entiendo. No sé qué es lo relacionado con el Perú que tiene este traje. Bien. Bien. Vamos a ver. Les pido a los diseñadores que se pongan de pie, porque en este momento ellos nos van a sorprender. Y van a ir junto a su modelo. Y vamos a descubrir a quién le pertenece. Así que vamos, por favor. Por favor, Aarón, Ratzel y Juan Carlos. Y ellos son los diseñadores, entonces, de estos trajes. Ahora sí, podemos ver quién ha hecho cuál de ellos, ¿no? Cleto, por favor, me asiste, por favor, con el cheque, porque vamos a nombrar al mejor diseño y al que pasaría a la gran final de frente. Porque de ellos tres solo pasan dos. Estamos en la semifinal de alta costura. Ya tienen, entonces, bien, ¿será Juan Carlos, será Ratzel o será Aarón? ¿Quién se lleva los 500 soles? Y pasa a la final en tres. ¿Quién lo dice, Javier? En tres, dos, uno, ¡ya está! Juan Carlos, entonces, por favor, toma su lugar con tu modelo. Y él pasa directamente a la gran final y además, además, se lleva el mejor traje. Chicos, les invito a que pasen por aquí y nos coloquemos en el centro. Eso es. Ratzel un poquito más acá, por favor. Ya estamos. ¿Quién de ellos dejará la competencia? Ha sido un camino largo, un camino de mucho aprendizaje. Será Ratzel, será Aarón. Pía, Pía, el juró ya deliberó y tú estás con los seis finales, cuéntanos. Claro que sí, aquí me encuentro entonces y vamos a ver cuál es la decisión del jurado. ¿Quién de ellos dos pasa a la gran final? Final en tres, dos, uno, Javier Torres, el encargado, nos dices. Uy, ha sido una decisión bien difícil entre los tres jurados. Me imagino. Fue muy difícil. Quien sigue y pasa a la gran final es... Aarón. ¡Aarón! Pasa a la gran final, por favor. Ubícate en tu posición. ¡Ratzel, ven, quédate conmigo, quédate conmigo, porque tengo que anunciar algo que es una sorpresa a los dos finalistas. Esto no acaba acá todavía. Vamos a plantear un repechaje y para ello hemos invitado también a todos sus ex compañeros. Que pasen Mervyn, Yelitza, Rijkaard, Yuliza, Bensi y por supuesto se queda con nosotros, ¡Ratzel! Ustedes tienen una misión para la siguiente semana. Bienvenidos nuevamente. Tienen que diseñar un traje para Luciana Fuster, para el Miss Perú Grand. Gracias, Luciana, por el enlace. El próximo martes vienes tú, por favor, y decide cuál es tu vestido favorito. Así que sabes... ¡Suscríbete al canal!